Dios los bendiga, hermanos. Hoy vamos a hablar de la unción de su hogar. Muchos profetas, muchos atalayas han recibido instrucciones del Señor que unjamos nuestras casas con aceite. Nosotros vamos a ser obedientes y vamos a hacerlo. Tengo que aclarar primero que no quiere decir que el aceite es una barrera mágica, que es un remedio que por sí va a ahuyentar cualquier tipo de peligro. No. El ungir su casa debe ser un gesto externo de un compromiso interno. ¿Y cuál es el compromiso interno? El dedicar su vida, su alma, su corazón y sus pertenencias a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el compromiso interno que tiene que ocurrir primero. Por supuesto, arrepentimiento, aceptarlo como único y exclusivo Salvador y dedicarle todo lo que usted es y todo lo que posee a él. ¿Qué va a necesitar usted para ungir su hogar? Aceite, por supuesto, debe ser aceite de oliva. Entonces aquí tengo la Biblia porque primero vamos a orar, vamos a orar y vamos a dedicarle este gesto que vamos a hacer simbólico a nuestro Señor Jesucristo pidiendo su bendición y pidiendo su unción sobre nuestro hogar y sobre nuestras vidas. Hermanos, esto es algo opcional. Los atalayas han anunciado que el Señor quiere que hagamos esto. Eso le toca a usted. Vuelvo y le digo, no estamos aquí en ningún momento diciendo que el aceite solo de por sí es ningún remedio mágico. El único que puede ofrecer protección es nuestro Señor. Pero nosotros estamos haciendo este gesto externo sobre nuestro hogar para marcarlo para nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdadera unción tiene que ocurrir en el corazón suyo. En arrepentimiento, dejar la doble vida, atarse al Señor en todo aspecto posible. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, vengo aquí ante tu presencia, Padre Santo, para dedicarte todo lo que soy y todo lo que tengo a ti, al Señor Jesucristo. Eres dueño absoluto de mi vida, dueño absoluto de mi alma, dueño absoluto de mis pertenencias. A ti te las dedico porque por ti las tengo. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que me has brindado, por todas tus bendiciones, tanto espirituales como materiales. Y acepto que nada de eso me pertenece. Todo eso es tuyo, Señor. Todo eso es tuyo y por tu gracia y por tu misericordia me has bendecido y nos has bendecido con nuestros bienes materiales, con nuestra vida. Para que te demos honra, para que te demos gloria, Señor. Confiamos total y plenamente en tu misericordia, tanto para nosotros, como para nuestros seres queridos, como para nuestros hogares. Nos ponemos total y completamente en tu mano. Permite, Señor, si te place, que este aceite sea una marca, una marca externa en nuestros hogares, como señal de que ese hogar está dedicado completamente a ti. Permite que tus ángeles guarden nuestro hogar, que estén ahí parados. Al frente de nuestra puerta, como guerreros, representando tu infinita, absoluta misericordia y protección sobre nuestras vidas y sobre nuestras pertenencias. Tu palabra dice, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Confiamos en tu promesa, como las has expuesto en tu palabra. Porque tu palabra no pasará nunca. Y en ella confiamos, Señor. Protégenos. Cuídanos. Mantennos atados a ti en todo momento. Porque solo en ti hay esperanza. Solo en ti hay salvación. Solo en ti hay protección. Y todo esto lo decimos y oramos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay solamente un mediador entre el hombre y el Padre, y su nombre es Jesucristo. Usted lo que necesita es estar en intimidad con Él, con el Espíritu Santo, que es su representante aquí en la tierra, y de corazón confiar en Él, declarárselo, que usted confía completa y únicamente en Él. Y tener esa intimidad con el Señor. Por lo tanto, hermano, usted no necesita que nadie esté con usted para usted hacer esto. Si usted lo quiere hacer junto con su familia, pues excelente. Pero a lo que me refiero es que usted no necesita que sea su pastor, el que venga a serlo, ni su sacerdote, ni el obispo, ni hay que invocar a nadie más, a ninguna virgen, a ningún santo, a ninguna santa. Solamente Jesucristo. El Espíritu Santo de Él, aquí en la tierra, es el que va a proteger su hogar. Va a proteger su hogar y va a proteger su vida. Si usted se ha rendido completamente ante Él, y si confía plenamente en Él, y únicamente en Él. Lo próximo ahora, por supuesto, es la unción. Usted lo puede hacer con un algodón, o si quiere mojarse el dedo, con el aceite. Entonces lo vamos a poner en los dinteles de la puerta. ¿Qué es el dintel de la puerta? Son los marcos. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te dedico mi hogar. Te dedico mis pertenencias, y por supuesto, te dedico mi vida y mi alma. Y allá arriba, no llego aquí, pero usted lo puede poner. Estoy muy bajito aquí, disculpen. Señor, te dedico esta vida mía y de todas las personas que viven en este hogar. Por favor, protégenos, cuídanos, mantennos en paz y en comunión con tu Espíritu, Señor. En la hora de la prueba y fuera de la hora de la prueba también. Que confiemos en ti en todo momento. Te dedicamos todo lo que somos, todo lo que tenemos. Estamos en tus manos completamente, Señor. Confiamos solamente en Jesucristo como nuestro mediador y como nuestro defensor y protector. Y por supuesto, su Espíritu Santo. Para mantenernos en paz y confiados de que tú siempre tienes el control, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. También debe ungir la colindancia, su propiedad, el terreno. Y lo puede hacer de esta manera, con la misma botellita. Echando así poquito a poco el chorrito. Por supuesto, si usted tiene mucho terreno, si lo hace así, con la botellita virtiendo poco a poco, se va a llevar mucho aceite. Así que yo les recomiendo que utilice una botella de estas. Eche el aceite adentro. Yo sé que no es muy elegante, ¿verdad? Ungir nuestras propiedades con una botella de estas. Pero acuérdese, hermano, que esto, esto es simplemente un gesto simbólico. De nuestro compromiso en nuestro corazón con el Señor. Esto no es... El Señor ve cuál es la intención que nosotros tenemos detrás de eso. Si lo hace así, le rinde mucho más. Y puede ungir alrededor de todo su hogar, de todos sus terrenos. Seguimos por aquí, mi Señor, bendito sea. Todo es tuyo. Este hogar es tuyo, Señor. Nuestras vidas son tuyas. Te las dedicamos, te las presentamos. Si te place, cuídanos, Señor, según las promesas de tu palabra. Según los antecedentes bíblicos de protección. Protégenos. Como protegiste a Lot. Como protegiste a Noé. Como protegiste a Bedengo. A Daniel. A todas las personas. Todos siervos tuyos. Que tú protegiste con tu santa y sagrada mano. De todo mal. Como dice tu salmo. O 21. Y tus otros salmos también. Que nos protejas, Señor. Que nos cuides. En la hora mala. En todo momento. Y que tu paz siempre esté con nosotros, Señor. Siempre esté con nosotros. Guiándonos. Tranquilizándonos. Llenándonos de tu Espíritu Santo. El aceite en la Biblia. Siempre. Fue símbolo. De protección. Símbolo del Espíritu Santo. Sobre nuestras vidas. Y hermanos. Algunos tal vez piensen que esto no es bíblico. Que barbaridad. Lo que sea. Yo no voy a poner a discutir con nadie. Sobre eso. Yo lo estoy haciendo porque lo siento en mi corazón. Y yo sé que muchos de ustedes lo sienten también. Así que hermano. Que el Señor le pone algo en su corazón. Hágalo. No seje llevar por lo que le digan los demás. Y da confirmación si viene de él. Y si la recibe. No tarden a hacerlo. Porque el Señor advierte con tiempo. Pero tenemos que tomar acción. Y recuerda que lo principal es lo espiritual. Lo espiritual va antes que nada. Nuestro caminar con él. Nuestra dedicación a él. Dedicándole todo lo que somos. Lo que tenemos. Nuestras familias. Nuestros hijos. Nuestras pertenencias. Nuestro hermoso. El aceite. Demarca personas. Y pertenencias. Separadas para el Señor. Dedicadas a él. En la Biblia ungían a los reyes cuando eran escogidos por el Señor, por eso le llamaban el ungido del Señor, con aceite, porque eso quería decir que esa persona estaba separada por Dios, como su siervo. Lo mismo hacemos aquí. Separamos nuestras pertenencias y nuestras vidas para el Señor Jesucristo. Protégenos, Señor, como protegiste los hogares de los israelitas cuando el ángel de la muerte veía la sangre en los vinteles de las puertas. Haz lo mismo, Señor, con nosotros. Honra esos precedentes de protección en los cuales nos amparamos en el nombre de Jesucristo. Hermanos, no esperen. Este juicio es inminente. La profecía original del asteroide siempre decía que este era un juicio inminente que podía ocurrir en cualquier momento después de la muerte del siervo Gille Ávila. Ahora están diciendo que varias cosas tienen que pasar antes, que tienen que haber unos preámbulos, unos eventos históricos, proféticos antes de que esto pase. Eso no es lo que dice el mensaje original. Eso no es lo que dice el mensaje original que siempre hemos defendido. Y si lo duda, escriba AsteroidProphecy en gmail.com y yo le envío todos los documentos de la profecía original y los videos también. No espere. No se siente esperar. Hay un peligro con este mensaje que se ha... Han habido muchas versiones después del original. Entonces, está pasando una de dos cosas negativas. Primero, o que la iglesia piensa que esto es parte de los juicios de la gran tribulación y como nos vamos en el arrebatamiento antes, pues no lo vamos a ver. Hermanos, esto se ha aclarado muchas veces, independientemente de lo que estén diciendo ahora. Este juicio no es uno de los juicios de la gran tribulación. Este asteroide no es Ajenjo, no es Apocalipsis 8. Es un juicio previo, previo a la gran tribulación, para la iglesia, para despertar, sacudir y limpiar a la iglesia, para prepararla para el arrebatamiento. Cualquier otra cosa que usted esté oyendo ahora no es parte del mensaje original. Independientemente de quién le esté diciendo. Así que, está pasando o eso, que la iglesia cree que no le toca. Esto no es conmigo. Error. Gran error. O lo otro que está pasando es, que se creen que tienen que pasar una serie de eventos históricos y proféticos primero, antes de que venga el juicio, antes de que venga el asteroide. Y eso no es así, eso tampoco es parte del mensaje original. En el mensaje original, claramente se dice, y lo puede leer por usted mismo, no es que yo me lo esté inventando, lo puede ver en los videos. Claramente se declara que lo único que tenía que ocurrir era la muerte del evangelista Gille Ávila. Y que después de eso, en algún momento vendría el juicio. No había otros preámbulos. No había ninguna otra lista de eventos proféticos a ocurrir. Así que, si usted se está sentando a esperar, a que pasen ciertas cosas, para entonces prepararse, usted no ha entendido el mensaje profético original. Y si usted se está haciendo de la vista larga, porque piensa que la iglesia no va a pasar por esto, porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que es lo que nosotros creemos, que no va a pasar por la gran tribulación. Pero, aclaramos nuevamente, que este evento no es parte de la gran tribulación. Es parte de los principios de dolores. Así que, la iglesia es muy posible que lo vea. Todo, obviamente, digo es muy posible, porque la misericordia del Señor es enorme. Y él puede atrasar o adelantar el juicio, tanto como él quiera. Así que, no se confíe, hermano. Tiene que prepararse espiritualmente, primero con el Señor, y luego materialmente. Con las provisiones, con el agua, ingiendo sus hogares. El mensaje original siempre tuvo un marco profético pretribulacional. Un juicio anterior a la gran tribulación, anterior al arrebatamiento, precisamente para preparar a la iglesia para el arrebatamiento. Porque la iglesia no estaba lista. Es un juicio por causa de la iglesia y para la iglesia. Para que vuelva a los caminos de santidad. Para que dejen las doctrinas de demonios. Para limpiar a la iglesia de los lobos rapaces que le están llevando a ella y a sus rebaños a perdición. El juicio de Apocalipsis 8, del asteroide, eso vendrá también. Pero ese juicio es para la gente que se haya quedado en el arrebatamiento. Es también el periodo de tiempo en que Dios va a lidiar con su pueblo Israel. Esa parte, según nuestras creencias y según el marco profético de la profesión original, nosotros no vamos a estar aquí para eso. Pero sí, para este juicio. Si es que el Señor así le place. Y así se lo ha revelado a muchísimos profetas. Y a muchísimos atalayas. Así que mi hermano, no se dé por desentendido. Porque esto no es para el mundo pecador fuera de la iglesia. Esto es para la iglesia. Y por culpa de la iglesia. Y no se va a comparar en nada con el juicio de Apocalipsis 8. Que va a ser muchísimo más terrible. Y en el que va a morir muchísima más gente. Arreglemos, hermanos, hermanos, con el Señor. Declaremos la sangre de Cristo siempre. Sobre nosotros, sobre nuestros seres queridos, sobre nuestros hogares. Porque el enemigo no soporta la mención de la sangre de Cristo. El nombre de Jesucristo, ante el cual todas rodillas se doblará. Bendito sea el Señor. Otra cosa, hermano. Es que si usted tiene algo en su hogar que sea anatema. Sáquelo. Si usted tiene imágenes, estatuas que antes adoraba o lo que fuese o le pidiera, saque todo eso. Velas. Todas cosas que no están delineadas en la Biblia. Sáquelas porque son anatema. Anatema quiere decir que es algo que no es santo para el Señor. Que es algo que le disgusta. Eso incluye, aparte de las imágenes, libros de terror, de vampiros, de brujas, películas, pornografía. Todo ese tipo de cosas, hermanos. Dígale al Señor que le muestre. Que le muestre y trata de sacarlas de su casa. Si usted vive en un hogar que no es suyo y esa persona pues tiene esas cosas. Pues ni modo, no se las va a botar porque no son sus pertenencias. Pero órele al Señor entonces por misericordia y declare la sangre de Cristo sobre ese hogar. Que el Señor ve su situación y si no lo ha sacado de ese lugar, pues él tendrá misericordia. Ore por esa misericordia y declare la sangre de Cristo sobre cualquier objeto o cualquier cosa que pueda ser anatema para el Señor. La sangre de Cristo purifica todo, desde todo. No hay nada, no hay demonio, no hay antipotestad, no hay nada que se pueda resistir a la sangre y al nombre de Jesucristo. Lean en Josué 7 sobre el manto de Acán para que ustedes tengan una idea de lo que se está hablando, de lo que es anatema para el Señor. Hermanos, otra cosa muy importante es que si dentro de su hogar usted tiene situaciones que usted sabe que no le agradan al Señor, usted tiene que buscar rectificarlas. Si dentro de su hogar hay rencores, hay envidias, hay falta de perdón, hay ocultismo, hay idolatría, hay pornografía, hay cualquier tipo de inmoralidad que usted sabe que no le agrada al Señor, usted tiene que rectificar eso porque de nada le sirve a usted llenar la casa por fuera de aceite si por dentro no hay una obediencia y un sometimiento y un deseo de agradar al Señor con nuestra conducta. Eso es bien importante, hermanos, recuerden que la unción de nuestras propiedades de nuestro hogar por fuera tiene que ser un reflejo de un cambio, de un compromiso interno. Si no, es básicamente una hipocresía. Así que busquemos rectificar lo que haya que rectificar, si hay algún pleito, si hay celos, envidias, lo que sea, lo que sea, hermanos. Y si a usted le da trabajo, pídale ayuda al Señor, pídale ayuda al Espíritu Santo, que él vea ese deseo suyo de agradarle, de caminar conforme a su voluntad, pídaselo, él le ayuda, él le da la mano. Él está aquí en la tierra del Espíritu Santo para guiarnos, para llevarnos a la verdad, para apuntar hacia Jesucristo, para enseñarnos, para edificarnos. Eche mano de eso, como decía Gigi Ávila. Continuemos orando por nuestros seres queridos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, todo el mundo que se le venga a la mente. El Señor puede tener misericordia. Sígales hablando y si no quieren escuchar, continúe orando. Porque las oraciones del fiel ablandan el corazón de nuestro Señor. La fecha de este juicio, como hemos dicho innumerables veces, la dictará solamente el Señor. Solamente a él le corresponde decidir el día en que va a ejecutar el juicio. Puede ser en cualquier momento. Esta noche, mañana, en una semana, en un mes, en un año, varios años, el tiempo le corresponde a él. Cuidado con escuchar fechas puestas por hombres o por mujeres. Nuestra creencia es que si en algún momento el Señor le quiere revelar a sus ovejas el momento en que esto va a ocurrir, la noche en que va a ocurrir, en términos de una fecha exacta, él las revelará a cada uno de nosotros en nuestro espíritu. Porque tenemos al Espíritu Santo, el verdadero cristiano tiene al Espíritu Santo que puede hablarle y avisarle. No necesita de ninguna persona para dictarle los planes que el Señor tiene para esa persona. Por eso siempre se ha enfatizado que se le pregunte al Espíritu Santo en todo momento cuáles son los planes que él tiene para usted para esa noche, para antes de esa noche y para después de esa noche. Y por eso es que tenemos que estar bien agarraditos del Señor, agarraditos, perdón, para poder escuchar su voz, buscando su rostro en todo momento. No hay fechas declaradas, será cuando el Señor diga y si a él le place, él nos confirmará a su rebaño fiel cuando estar preparados y qué tenemos que hacer. Busque esa intimidad con el Señor desde ya, no espere al momento para entonces buscarlo. listos en todo momento, hermanos y hermanas, listos en todo momento. El Señor ha prometido, primero que nada, salvación para el que lo busca y segundo, protección. Así que tenemos que confiar en esas promesas del Señor. Este libro está lleno de precedentes de protección divina, en los cuales el Señor protegió a sus siervos a través de grandes pruebas, de grandes calamidades. Nosotros le llamamos a eso los precedentes bíblicos. Usted tiene que aferrarse a esos precedentes bíblicos y pídale al Señor que haga con usted como él hizo, con esas personas que él protegió, como él hizo con Noé, como hizo con Lot, como hizo con Daniel, como hizo con los hebreos en Egipto. Dígaselo al Señor. Recuérdele esos momentos, esos precedentes de protección divina. Recuérdele al Señor eso y que usted cree en eso. Al Señor le place cuando le recordamos su palabra, no porque él necesite que nosotros le recordemos su palabra, sino porque él ve nuestra fe en su palabra. En todo momento, la fe que tenemos en un Dios misericordioso, que es fuego consumidor, pero que protege a su redil. Continuemos orando, continuemos preparándonos con el Señor, tanto espiritual como materialmente, con las provisiones, y muy importante que sigamos hablándole a otras personas de Cristo, en la manera que usted pueda. Una pequeña palabra puede hacer una gran diferencia, un video, o compartir una página, lo que sea, hermanos. Lo importante ahora es ganar almas para que entren al arca y estén, primero que nada, sus almas salvas, que es lo más importante, y lo segundo, sus vidas y al Señor le place que estén dentro del arca. Dios los cuide y los amamos en Cristo y continúen en este caminar que estamos todos juntos y en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.